Reino Unido ha sumado este martes 233 muertes por COVID-19, llegando así a las 41.969 confirmadas por un test, según el Ministerio Británico de Sanidad. Hasta el momento se han registrado más de 298.100 casos de coronavirus, más de 1.200 en las últimas 24 horas. Los datos de esta jornada contrastan especialmente con los del lunes, cuando se contabilizaron 38 fallecimientos, solo un día después de que el gobierno conservador de Boris Johnson reabriera en Inglaterra los comercios no esenciales y del regreso a las aulas de algunos alumnos de educación secundaria. Mientras se conocían estas cifras, la Universidad de Oxford ha divulgado un estudio en el que se ha identificado que el fármaco de exametasona, un medicamento de poco costo y de fácil acceso en todo el mundo, puede ayudar a salvar vidas de pacientes graves a causa del COVID-19. Según los expertos, este tratamiento supone un gran avance en la lucha contra el virus, ya que reduce el riesgo de muerte en un tercio a pacientes que se encuentran enchufados a ventiladores. Para aquellos que necesiten un tratamiento de la enfermedad con oxígeno, este fármaco puede reducir las muertes en una quinta parte. Se trata de una medicina que se está utilizando en el considerado el mayor ensayo clínico del mundo, donde se experimenta con tratamientos existentes para otros males y cuyo objetivo es comprobar si también funcionan para combatir el coronavirus.